En el último reto, uno de los equipos pudo cocinar con todos sus integrantes al tiempo, mientras que los demás tuvieron que hacerlo por turnos y sin poderse hablar entre ellos. Una ventaja que no le gustó a más de uno. No todo es tan fácil como parece. Lo que sí les encantó a todos fue el ingrediente principal que les trajo el jurado. Leche deslactosada de alquería. La leche se presta para todo. A mí me parece un productazo. Un ingrediente que sale con todo, con preparaciones libres, dulces y hasta saladas. Porque es delicioso, cremoso y con menos grasa. ¿Será que la panza de los jurados quedará contenta con estas preparaciones? Aquí tenemos la changua reveal. Iba a ser, pero no fue, pero es. Un lomo a la ñoquería. Un postre abstracto. Descúbrelo, reviviendo el capítulo de Masterchef Celebrity. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!